Música Aquí conozcas Hoy hay una nueva dimensión De ese nuevo anime Luz o Camila Damas y caballeros Bien, 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 bienvenidos Te le invitamos A que te adentres a un nuevo concepto Te le invitamos A que te adentres a un nuevo concepto De la música grabada Déjate llevar por nosotros A que conozcas Una nueva dimensión de sonido en México Te le invitamos A que te adentres a un nuevo concepto De la música grabada Déjate llevar por nosotros A que conozcas Una nueva dimensión de sonido en México Música 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 Damos el sonido llamado deseo El oso candela El oso candela El oso candela El oso candela Tiene bella sonrisa Y ojos muy brillantes Tiene la tan bonita Tiene la elegante Tiene la tan bonita Tiene la elegante Tiene a las caderas Tiene la elegante Se toma su traguito Tiene la elegante Después la cumbi ambella Tiene la elegante Y que se da un momento ¡A ver, a ver! 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 ¡A ver, a ver!